Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al llegar un cumpleaños, las familias, amigos o seres queridos se alistan para la celebración. En México, como en cualquier parte del mundo, existe la bonita tradición de darle un homenaje a quienes estimamos por su cumpleaños. Dentro de una reunión, no puede faltar la partida del pastel, obvio con la temática insignia del cumpleañero en cuestión. Y aunque no haya más que ello, siempre será acompañado de una de las canciones más tradicionales que existen. Bueno, al menos en México, son obligatorias, ya sea de Vicente Fernández, Cepillín, Pedro Infante o del intérprete que quieras, Las Mañanitas. Probablemente es una de las canciones que todos los mexicanos conocen. Después del himno nacional y los éxitos de Los Ángeles Azules. Y siempre con la cara incómoda de no saber cómo reaccionar al escucharlas. Si me las canto yo mismo, dejo que me las canten, bueno, en fin. Pero, ¿de dónde vienen las mañanitas? ¿Realmente las cantaba el rey David? Bueno, ya te lo digo, pero empecemos desde el principio. Poner un autor o una sola persona a la que se le puede nombrar como el creador de la canción es casi improbable. Y esto se debe a que los orígenes de la canción se trasladan a la Nueva España entre los siglos XVI y XVII. A partir de aquí, existen varias versiones aceptadas sobre dónde comenzó a interpretarse la canción. Algunos señalan que fueron los frailes evangelizadores, quienes trajeron la melodía desde España y formaba parte de las canciones litúrgicas y de alabanza, utilizadas para Dios y la Virgen. Sí, las mañanitas tienen el ancestro de la religión. La romanza es un género con raíces españolas en donde se incluyen letras y música sentimental, las cuales son escritas a una sola voz o instrumento y se caracterizan por ser melódicas. Una vez que la independencia se consumó, algunos historiadores indican que la canción original comenzó a fusionarle con los ritmos ya creados por pobladores como los corridos, de forma que mantuvo su composición y de a poco a poco obtuvo una nueva identidad. Es para inicios del siglo XX cuando la canción ya comienza a ser referenciada en los libros como una típica de la región, al provenir de cánticos similares a las alabanzas. Su principal función era el de halagar a una persona más que realizar una celebración. Al integrarse dentro de la sociedad mexicana, con ello también llegaron diversas versiones, tanto en la música como en la letra, por lo que en algunas zonas era conocido más como un vals y de ahí que comenzara a aparecer versiones con mariachi. Las mañanitas michoacanas, rancheras, entre otras. Los elementos cercanos a la religión también se mantuvieron en su letra, como menciones al famosísimo rey David, uno de los reyes del antiguo Israel quien, de acuerdo con la Biblia, nació en los años 1040 a.C. David es reconocido por haber escrito los Salmos, que es una colección de poemas devocionales con estilos de escritura babilónicos, sumerias y asirios, por lo que su mención es una forma de reconocer su espíritu poético. En la actualidad, diversas composiciones de origen judío cristiano y musulmán mantienen los Salmos como fuente para su creación. Pero, ¿David cantaba las mañanitas? Sí, pero no en el entendido que hoy se cantan. A ver, a ver, te lo explico. David no cantaba las mañanitas para homenajear a alguien en particular, sino se decía a sí mismo, despierta, para contemplar las maravillas de Dios y así rendirle culto solo a él como creador. En el Salmo 57, 8 al 10, cantaba Una segunda referencia la encontramos en el Salmo 108, 2 al 4 que dice Como lo ves, David no cantaba para despertar a alguien, sino para despertarse a sí mismo y entonar sus canciones al Dios poderoso a quien rendía adoración. Durante el siglo XX y con México en busca de encontrar características que le dieran identidad, Manuel María Ponce Cuellar apareció como uno de estos formadores del ser reconocidos como el fundador del nacionalismo musical mexicano. El músico, originario de Zacatecas, formó parte del Conservatorio Nacional de Música y tomó cursos de diversos institutos de Italia y Alemania hasta ser nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México en 1918. Su contribución se encuentra en sus composiciones debido a que decidió tomar canciones del folclore mexicano para darle su propia interpretación y combinarlos con el estilo romántico de la época. Fue así que tomó la versión de Las Mañanitas y terminó por darle el ritmo que es popularmente conocido hasta nuestros días. Otra de las canciones que intervino es La Cucaracha y Estrellita. En cuanto a Las Mañanitas, aunque es una canción que se canta en todos los cumpleaños en México, también puede encontrarse en algunas de sus versiones en regiones de España y Latinoamérica. La película fue un día de vida, dirigida nada más y nada menos que por Emilio Indio Fernández, se estrenó el 23 de noviembre de 1950 y aunque no tuvo mucho éxito en México, provocó que miles de lágrimas se derramaran en Yugoslavia. Pero, ¿cómo pasó esto? Para darnos una idea del por qué lloraron aquellos ciudadanos yugoslavos, debemos entender algo de la trama. En ella se narra la historia de un coronel de la Revolución Mexicana que tristemente ha sido condenado a la muerte en un día especial, uno en el que su madre cumple años. Como último deseo, le conceden que el último día de su vida lo pase junto a ella. Esto ya es triste, pero lo que en verdad marcó la situación fue que el coronel le canta Las Mañanitas a su madre y ella pretende que por un instante nada va a pasar y todo es normal. Si ponemos atención, la interpretación no es de felicidad, como solemos hacer, sino de tristeza. Y así está más que justificado que la asocien a la muerte. Para entender la popularidad de la cinta, se dice que uno de cada dos yugoslavos pudieron ir al cine a verla y además estuvo exhibida por dos largas décadas. Hoy Yugoslavia ya no existe, porque se dividió en Eslovenia, Montenegro, Vodnia y Herzogovina, Croacia, Serbia y Macedonia del Norte, pero sin duda, estas naciones llevan un cachito de México en sus corazones. Sea como sea, sigamos homenajeando con pastel, cariño y celebración a nuestros seres queridos. Y no olvidemos cantar Las Mañanitas. Sí, las mismas que cantaba el famoso Rey David.